un conductor de un automóvil y que se encontró a un oso hormiguero en medio de la calle que se escapó del jardín botánico zoológico sí exactamente del zoológico estaba en el predio del jardín botánico y ahí vemos al oso hormiguero que salió en la calle muy peligroso si a un automovilista de prevenido claro para él porque le va a pasar encima sí exactamente un automóvil un automovilista es ha prevenido que venga y le pasa encima ese es un oso melero o melero no melero 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 en las características similares al hormiguero sí pero es un oso melero y esta valga la aclaración entonces caguare tiene la boca más larga y éste le gusta la miel vamos a escuchar entonces al muchacho responsable que rescató a este oso melero totalmente sorprendido porque está viniendo a 60 prevenidas y le encontré en el medio de la ruta y yo sorprendido en coste del auto y le empezaba a espantar así para que vuelva a su hábitat me fui a la guardia nadie no estaba no tuve que forzar el botón para entrar y me encontré con ustedes y se demoró bastante lo que lo que me deja intrigado es lo que pasó del animal porque estaba acá en la estaba acá por la por la ruta ya y no sé si le llevaron o porque había gente que ya estaba detrás del animal y no sé por qué ahí tuvieron que demorarse demasiado también llama la atención de cómo lo descuidaron sí creo yo que tiene ser más consciente y poner también por el sistema responsabilidad en su trabajo ahora porque a un animal el animal no tiene la inteligencia es el humano y no se le puede descuidar así ahora como te digo no como te dije no no sabemos que habrá pasado de ese animalito era un oso hormiguero cualquier persona le pudo pasar encima también en el auto y la verdad que cualquier cosa en esta zona cualquier cosa podemos ver esta parte de mi hijo aprende el oso melero si tiene la boca un poquito más corta más cortita sí y el oso hormiguero tiene más la vista y muchas gracias a cachito también bueno natural